Nos vamos con Ruth Barrios Fuentes, reportera de NEMAS, nos tiene información que está surgiendo en estos momentos en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ruth, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos adelante. Ana Lucía, buenos días. Se está desarrollando un operativo contra el narcomenudeo aquí en la colonia Gabriel Hernández, que corresponde a la Alcaldía Gustavo Amadero. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, han sido detenidas ya dos personas, un hombre y una mujer. Ayer continúan aquí los elementos de la Fiscalía de Justicia Capitalina, también la Guardia Nacional, Policía de la Alcaldía Gustavo Amadero. Estamos en la calle Cabo San Roque. Hace unos momentos vimos salir a los peritos que estaban todavía haciendo parte de estas diligencias. Se nos ha informado que también se decomisó una importante cantidad de droga de diversas sustancias. Ya corresponderá a lo largo de las próximas horas que la Fiscalía de Justicia Capitalina detalle acerca de lo que se encontró en este operativo. Que bueno, pues sí, bastante aparatoso este operativo. La información que tenemos hasta ahora. Gracias, nos quedamos al pendiente.